Bueno, pues ya preparado para lo que será el inicio de la temporada de la Liga Mexicana de Verano, se te ha invitado por parte del licenciado José Luis Elgato García, gerente de los Rieleros de Aguascalientes, para lanzar la primera bola en el juego inaugural en el parque Alberto Romo Chávez, donde tuviste grandes glorias en cuanto a sus lanzamientos que encabezaste por parte del equipo del Riel. No, pues sí, sabes, bueno, primero les doy gracias por esta entrevista y un saludo a toda la gente. De lo demás, el Gato García y varias gentes de los gerentes de Aguascalientes ya me habían dicho que me iban a invitar para una temporada para tirar el primer lanzamiento. Y ya se hizo todos los trámites para eso, ya me invitaron, si es que este domingo voy a ir allá a tirar el primer lanzamiento ahí en el Romo Chávez, como tú dices, donde tuve la grandeza de tirar un juego perfecto, ahí gané 20 juegos, fuimos campeones, no, pues tuve muchas situaciones ahí en Aguascalientes. Exacto, Horacio Piña García, y bueno, pues irás acompañado de tu señor esposa, de tus hijos, de tus nietos, bueno, pues para todos juntos estar en este día tan importante para la gente de Aguascalientes. No, pues sí, vamos, por el favor de Dios, vamos a ir, va mucha familia, vamos a llevar un autobús, nos invitaron también el licenciado García, nos va a hospedar allá, nos va a dar los boletos, todo, todo va a estar bien, o sea, se está organizando una cosa bien para la ida. Exacto, Horacio, y bueno, pues estaré en algunos de los que fueron tus compañeros dentro del diamante, del terreno de juego también como invitados especiales. Bueno, mira, lo que yo hablé con el licenciado ayer, parece que está Chico Rodríguez, invitaron a Leobano Guerrero, pero me parece que no puedo ir, pero está Gonzalo Villalobos, y va a haber varios, está Aguilar, Enrique Aguilar, en la rueda barca, parece, o sea, varios, varios van a estar ahí el domingo, si Dios quiere. Exacto, y bueno, aquí la pregunta obligada, Horacio, con tus grandes dotes que siempre has tenido y tu capacidad intelectual, ¿cómo ves al equipo de los vaqueros Laguna para esta edición 2016? Fíjate que no me ha acercado, no me ha acercado, pero yo creo que este Mendoza, Mario Mendoza es un buen manejador y va a tener buen equipo, pues lo que tiene que buscar, lo principal es en un equipo, es el picheo, no sé cómo lo traerá, pero yo creo que él sabe de béisbol, y la gente que está con él, que vino de Mazatlán, yo creo que le van a ayudar en todo lo que él necesite, y ojalá y tenga una buena temporada. Exacto, porque mira, estará como responsables del área del picheo, Vicente Palacios, que ya probó suerte en la Gran Carpa, Salvador Garibay, estará Guadalupe Rivera, que me comentabas tú, fue el receptor que te recibió tus lanzamientos allá con el equipo de los marineros o hostioneros de Guaymas en tu última temporada. En el 1980 fue el último catcher que tuve yo, el vuelo ahí en Guaymas, Don Pepe Sacrativo, que en paz descanse, era el manejador, y yo ahí me lastimé, me operaron y luego empecé a tirar ahí, él en el catcher, y me dijo que ya no me llegaba igual la bola, o sea, él sentía. Entonces ya no lo pude recuperar y ahí se acabó mi carrera. Exactamente, hubiera sido un gran orgullo, un gran precedente, todas las enseñanzas que brindaste, que tu hijo Horacio Piña Avila pudiera haber seguido tus mismos pasos, él ha sido un médico, un traumatólogo de gran capacidad y gran profesionalismo, y bueno, pues en tu persona hubiera sido algo hermoso haber tenido un hijo que siguiera tus mismos pasos. Bueno, pues yo quisiera, pues tengo varios nietos, uno se lastimó, un hijo de él también, zurdo, se quedó la clavícula, ya no pudo, entonces todos están siguiendo ahorita una carrera bien gracias a 2.7, eso es bueno, eso. Pero que no, pues yo quisiera que hubiera sido un pelotero, pero no, no se logró, hay muchas mujeres, muchas nietas, bisnietas, y este, pues no, no se logró. A ver aquí, si sacamos unos pichecitos que tengo por aquí, unas segundas bases que andan aquí, en la escuelita que tuvimos hace poco, por parte del gobierno del estado, hicimos una, o sea, tengo una pistola para medir la velocidad de los chavalitos, tengo unos 4 o 5 prospectos ahí, a ver si se logra. Exacto, ellos podían probar suerte con el equipo de los vaqueros Laguna, o con alguna otra organización, prácticamente ha sido buscador de talentos, y es Caudi, bueno, con los atributos que tienes, de poderlos dirigir de una manera adecuada. Bueno, mira, este, eso, eso yo, yo como platico con ellos y les digo que, que es lo que deben de hacer, y digo, hay gente que agarran la onda, que dicen que sí, hay otros que dicen, no, hasta que ya les pasa, dicen, si hicimos decir el veterano, nos decía el veterano, pero, este, pero uno les inculca, fíjense, como están pichando, ya cuando se va a terminar el juego, con un toque de bola, todo eso, los tienen al tanto, y se les va grabando, y ojalá y, y, este, logren las cosas que yo les digo. Muchas gracias y gracias por tu hospitalidad para mi compañero Jesús Enrique Original, ese que me acompaña en la cámara habitualmente, y este servidor, Fernando Díaz de León. Muchas gracias, Horacio. Gracias a ti, un saludo a toda la afición de aquí, a los castros de aquí de Matamoros, que tienen la autobús que nos llevaban ahora, en el último equipo que quedamos campeones, en la liga mayor, un saludo a toda la afición, y a toda la gente, y a mi familia, pues es que yo estoy con ellos. Gracias, Diego. Gracias. Canal 2, Fernando Díaz de León. Gracias.